Es Panetti el que combina ahora con Ronaldo, como siempre junto a él, Bierkobut. Se ha ido bien Ronaldo, nuevamente un quiebro. Al que le va a destrozar. No hace más falta en ese momento en el Inter. Ojo a Ronaldo que ha recibido ese balón en la frontal, falta eso Ronaldo y eso falta. Evidentemente no puede con él, vamos a ver quién le pega, le puede pegar Ronaldo, le puede pegar Bayo. No tiene ninguna discusión. Nada claras, Matelassi y va a poner un hombre de refresco en el terreno de juego. Ronaldo que le dice de Bierkobut. Igualmente a un jugador como Ronaldo y le hace muchas faltas, pues hay que sacar la tarjeta, hay que proteger a Ronaldo. Allí encuentra como siempre a Ronaldo, Ronaldo que le dice de Bierkobut, nueva falta y hay efecto, se le paga Bierkobut. Intag y no indica nada al colegiado, ahí está Ronaldo junto a él Bierkobut. Ronaldo que en velocidad se puede ir, llegaba Zacchetti. Se le pone delante a Ronaldo cuando Ronaldo empezaba a marcharse. Lento estuvo Davo, el balón ha llegado para Ronaldo, de nuevo Bierkobut junto a él. El pase para Ronaldo en la frontal, Ronaldo está con él, Bierkobut el disparo ha dado en ese ahora para Ronaldo. Ronaldo que quiere evitar que el balón se pierda por la línea lateral. Vaya entrada de Bierkobut. Bueno, eso es tarjeta amarilla. No, no, seguro. Y eso va a ser la expulsión de Bierkobut. Ahora, si no le expulsa, hay que tener en cuenta que este hombre tiene tarjeta amarilla. Lo que acaba de hacer, como mínimo, es otra tarjeta amarilla. Como mínimo, eh. Claro, desde luego si no le expulsa estamos hablando de... Ronaldo combinado ahora, magníficamente bien con Béntola, el control. Uy, si llega a conseguir gol, Ronaldo, qué magnífica jugada. Sí, es que veis, porque siempre tiene bien con encima. Vean cómo controla, va a sacar el balón, lo cambia y dispara. Va a aparecer una fly.